Oigan, muy buenas tardes. Estamos por acá... ¿Cómo se llama este barrio? La Casa de los Orozcos. La Casa de los Orozcos. Estamos acá en estancia de los Berumen, Tepetongo, Zacatecas. Oigan, pues ustedes saben, fuimos en la mañana a entregar algunos apoyos a la lechuguilla Tepetongo. Una familia que nos ha estado esperando y de ahí se ve también su interés de que estuviéramos aquí en su casa. Llegamos muy acelerados. Nosotros queríamos hacer el video rápido. ¿Y qué creen? Pues la gente primero nos ofreció de comer. Ya comimos aquí un platito de sopa con un quesito muy rico. Muchas gracias por eso. Se agradece. Uno anda afuera y a uno le da hambre. Eso se agradece mucho. Don Jesús, señora Leti, gracias por habernos permitido estar aquí con ustedes. Pero bueno, tenemos un propósito bien importante que les queremos compartir el día de hoy. Aquí don Jesús. A ver, vamos a acomodarnos para que no se nos apague este teléfono. A ver, vamos a acomodarnos. Sí, ahí está. Bien, en el asunto se trata de lo siguiente. Ya teníamos algunas semanas que uno de sus hijos me mandaba mensajes. Me decía, Raúl, ustedes que andan apoyando gente donde quiera, date una vuelta para que conozca la situación de mi padre. Hoy nos dimos la oportunidad de estar aquí. Y aquí don Jesús vemos que se está descubriendo por ahí algo en el cuello. Don Jesús, platíquenos ustedes, platíquenos a la gente qué es lo que tiene, qué es lo que padece. Por lo que viene pasando aquí, mire, estamos, estamos, estamos haciendo saber a la gente que necesitamos una ayuda por medio de la enfermedad que mi padre Dios nos mandó, que se llama el vialis. Entonces, pues aquí ya verán la vida de uno que vive uno pobremente, que carece uno de un cinco, de todo eso. Y ya conociendo a esta persona que habla por los pobres, aquí esta familia, pues habla uno cosas que no está uno preparado para hablar, pero pues ya así se puso la cosa. Como amigos les pidemos que nos dispensen en la forma de que nos expresamos, pero pues necesitamos, necesitamos una ayuda de medicina y de, 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 de la, diremos de dinero para moverse uno. Y eso, eso lo digo yo a mi nombre que me llamo Jesús Valdés Venegas del Rancho de Estancia. Eso es, bueno, el asunto es muy fácil, miren, ellos, pues ustedes, eh, viven muy apenas, es la verdad. Su familia es muy pequeña, no tienen familiares, no ven por ellos, los que por ahí nos han comentado. Y ahorita la familia, Leti, acá los hijos se están enfrentando con un problema, pues bien difícil para, para, para ellos, porque don Jesús tiene que realizarse dos sesiones de hemodiálisis por semana. Así es. Sí, y ustedes saben el costo que tiene las sesiones, y entonces de dónde, verdad, de dónde, y por eso que yo viaje a Gil muy preocupado desde hace algunos días, verdad, me dice, ojalá, algún día que puedas, eh, platicar con mi papá, o de qué forma podemos, eh, se puede hacer algo para que se le ayude, verdad, por parte de los migrantes. Yo le dije, Gil, pues la única solución es que los migrantes vean el video y que escuchen de viva voz a su papá, y que vean que realmente necesita ese apoyo. Yo le quiero preguntar, Leticia, cuando, ¿cómo le hacen para saldar esas, el pago de las sesiones? ¿Con qué lo pagan? Al sacrificio, pidiendo, prestar, pidiendo, 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 ay, ay, se hace uno de, se hace, uno de tiras corazón. O sea, usted vende quesos para estar pagando las hemodiálisis. Sí, el quesito tenemos que ajustar y tenemos que hacer, no, hombre, usted. ¿Qué sos gorda? Está, está, está de modo, está de modo de, 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 se pone uno en esa, en esa, en esa, en ese camino de que tiene que sacar uno para ir a, a pagar lo que le van a hacer. Así, 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 así vivemos nosotros, pobremente. ¿Qué vamos a hacer? No nos queremos morir. No nos queremos morir tampoco. Sí, es una situación, bueno, oiga, entonces, por ejemplo, las hemodiálisis, ¿qué días son? Es el martes y el viernes. El martes y el viernes, días muy complicados que ustedes están pensando, ¿qué voy a hacer? Ya se llega el martes, otra vez el viernes. Sí. ¿Dónde se están haciendo las hemodiálisis, oiga? En Jerez. En Jerez. En Jerez. Y para llevarlos, ¿quién los lleva? Pues ahí nos vamos. Acá los. Ahí nos vamos, este muchacho es, es el que nos sirve ahí de. De que ponera de aquí a Tepetongo y de ahí agarramos la combi a Jerez. Ajá. Pero es una batalla, ¿no? Oye, les platicaba, bueno, se viene lunes y martes. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes ven que ya se vienen los días de las sesiones. Tiene que resolver uno. Tiene que resolver uno. A punta de, de tripa al corazón. Ajá. A veces vamos y nos venemos sin almorzar. Así como nos vamos, nos venemos. Oye, y por eso mismo le voy a preguntar eso. Bueno, ustedes están preocupando por las, los pagos de las hemodiálisis. Pero, ¿cómo le hacen aquí para los gastos de la casa? Pues con ustedes. Ahí se reduce uno a dos kilos. Si no tengo frijoles, aunque sea sofita o papita. Ahí se reduce uno aquí, pobre mese. Con cargan o palitos. O sea que lo más, lo, el, lo fundamental ahorita para ustedes es la salud de don Jesús. Sí. Entonces hay que limitarse en otras cosas. Sí. De no comer panecito, no comer galletita. Hay que seguir, hay que seguir la, la dieta. Sacrificar la dieta, ya ven ustedes. Sí. Comer menos para tener dinero para pagar los, acá los biles de las hemodiálisis, de la máquina. Sí. ¿Cómo ven? Sí, así vive, así vivemos nosotros aquí pobremente y luego con este, con esta, con esta droga que no se va a acabar. No sé, tengo ya mucho tiempo, tengo mucho tiempo con esta droga que tengo. Bueno, tengo que llevarlo a la consulta. Allí en Jerez, no, en los hospitales no hay ese servicio. No, pues tiene que ser una clínica privada. Sí. Y estar pagando y ahí los médicos no esperan, ¿verdad? Sí, así es. Ya no tenemos dinero. No, perdonan. No. ¿Qué le dijeron? A ver, platíqueme. Digo que yo un día les dije, oye, si un día no traigo dinero, me fui a pagar la otra semana y me dijo, no se puede. Sí. Tiene que traer dinero, si no, no venza mejor. Es particular, allí es donde vamos. Sí, pues miren, es lo que platicamos hace rato también con don Roberto Barrios. Ajá. Las médicos, la mayoría, porque yo conozco los testimonios, los médicos atienden así a la gente. A ver cuánto, cuánto tiene, cuánto vale, ¿verdad? Sí. Y depende, y depende del sapo, la pedrada. Preguntan qué tiene. Los doctores nomás con puro ver a uno le miden lo que, lo que vale. Sí. Los médicos son muy, muy, por su talento. Un médico nomás con puro ver al paciente, va y dice, este es de los míos. Sí. Y si no, pues ahí, ¿sabe qué? Ya, pues ya no venga, ¿verdad? No podemos atenderlo, como que le han dicho aquí a Leticia. Así me entiendo. Y pues oiga, pues eso es triste porque ellos regresan con su paciente enfermo a la comunidad y que no está cerquita ni tepetón ni Jerez, ¿eh? No. Y luego que cuando no pueden ellos andar repagando viajes y los viajes tampoco son regalados, me imagino. No, no, qué esperanzas. Entonces, si nos quedó la camioneta, pues ahí le vamos la droga también. Una vuelta, una vuelta de aquí a Jerez vale 500 pesos. En eso lo estima el que hace el favor. Sí. 500 pesos vale un viaje a Jerez. Más el dial y ya le salió casi por los 2,000. Y si almorzamos. 500 pesos vale un viaje a Jerez. Este pobre muchacho nunca le damos ni un peso. Ay, ágil. A Joaquín. A Joaquín también. Entonces, él es el que nos da el Ray. Bueno, pues miren, la situación así está aquí con esta familia de la estancia de los Berumen. Yo le pido acá a la gente de Chicago, sobre todo a la gente que desciende de Arroyo Seco, de la Lechuguilla. Yo conozco mucha gente ahí, muy valiosa para nosotros. Nada más que van a decir, oye, nomás te acuerdas de nosotros cuando ocupas, ¿verdad? No, me acuerdo siempre. Me acuerdo siempre, exactamente. Pero miren, ¿y por qué hago alusión a ellos? Porque inmigrantes hay en donde quiera. Y donde quiera requieren entrevistas de ese tipo. Yo le dije a Gil en la mañana, bueno, ojalá haya alguna gente de Chicago que voltee para acá, para sus mismos vecinos. Ojalá haya alguien por allá de Jerez, gente de otros lugares, tenga la voluntad de atender a este llamado que hace aquí de un Jesús y Leticia. A la gente de Chicago, en serio, a la gente que es de Arroyo Seco, de la Lechuguilla. Donde quiera hay gente buena, ¿sí? El asunto es que nos estamos enfrentando con un problema que no es fácil. Yo le dije, le explicaba a Gil. Cuando se trata de algo rápido, que un saldo de una deuda que deben por ahí la gente, pues que debo 10 mil pesos, pues fácil se juntaba entre mucha gente. Pero aquí estamos hablando de que se requiere ya permanentemente. De que no va a ser una semana ni dos. Y también entendemos que los migrantes no van a estar pudiendo mandar toda la vida. Sí. Pero con algo que puedan aportar a esta causa, bueno, será de mucha ayuda y de mucho agradecimiento, aunque sea poquito. ¿Cómo no? Porque si lo ayudan a él con una o dos sesiones, él ya se va a despreocupar o al menos va a descansar de su mente una semana. Ya no se va a preocupar. Yo lo he dicho en otros videos, la gente cuando tiene sus consultas, sus citas con los médicos, pues acerca el día y ya no duerme. Ahí viene el pensamiento y el estrés. Y anda todo uno ahí preocupado y luego sin comer, olvídese. Así vive uno aquí con la cosa de que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le vamos a resucionar para ir? ¿Cómo qué va o qué? El pensamiento. Solo Dios, solo Dios. Miren, yo también quiero comentarles, lo decían al principio, la gente de aquí de estos lugares, ¿cómo es su hospitalidad? No sé, ¿cómo nos abren las puertas antes de hacer este video? Comimos muy bien. Nos ofrecieron los platos de sopa aquí a José, a Lorena. No, está buena. Que el vasito de agua, que el queso. Un chilito bien picoso que están... Y un chile serrano. Pobremente, pero... Pero bien sabroso. Comimos contentos. Sí. Le digo, eso se agradece. Desde luego, luego yo me expresé que pobremente les vamos a ofrecer aquí una gorda de esta gente, porque andan lejos de su casa. Gracias. Y mire, que salimos temprano y vamos a llegar casi metiéndose el sol a Jerez. Ya estoy viendo. Sí. Le dedicamos todo el día aquí a la gente de la Lechuguilla a distancia, a los Berumen. Y eso es parte de nuestro trabajo, en esto nos dedicamos, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios siempre, Jesús. O sea, yo pensaba, yo pensaba, ahí en Tepetongo, ahí en Tepetongo también hacen... Esa donación que tienen ustedes, también la hacen ahí en Tepetongo. Ya fuimos. Allí en los portales, allí hemos visto un tendero de garza allí para... No, esas las venden. ¿Eh? Esas las venden. ¿Las venden? Sí. Pero ya tiro baratas. Baratas, pero esas las venden. No, acá lo mire. Para sacar el flete, y a cinco y a diez pesos las piezas. Nosotros las regalamos, todo lo que tenemos es regalado. Sí, qué bueno, qué bueno. Pero le digo, lo de la ropa es lo de menos, los zapatos es lo de menos. Se han hecho donaciones importantes de aparatos ortopédicos nuevos, como lo acabamos de hacer en la lechuguilla. Ahí está, que le dé un bordón. Yo digo, yo digo que cada cabeza es un mundo por si... Ustedes creen que andan ganándose la gloria. ¿Cómo les voy a decir? No, no, están locos, no. No. Mire. Al contrario, al contrario, yo les alabo su mentalidad que anden... Que anden ayudando a la gente de este modo. Porque ahorita, ahorita, en antes sí, que decía uno de un pantalón, se quitaba uno su pantalón para que se lo lavaran en antes. Entonces, ahora ya no, ya ahora es lo que sobra. Sobra zapatos, pantalones. Pues a mucha gente, a otros les sobra. Para todo, pero de todos modos, todo se agradece. Sí. Todo se agradece. Mire, Jesús, qué bueno que usted sí reconoce esto, porque esta labor, usted lo dijo también en la plática hace rato. No cualquiera lo hace ya. Porque nos preguntaron qué ganancia llevan. Oiga. No, no, nomás de... De Dios es lo que estamos buscando y servir de algo en esta vida. Y Dios es grande y nos está viendo y sabe que... Claro. Este es nuestro trabajo, ¿eh? Claro. Y cuando los videos tienen resultado, pues nos sentimos más satisfechos, contentos, porque sirvió de algo esta visita que hicimos esta tarde aquí en su casa. Bueno, pobremente. En este rancho, ¿cómo le llaman este pedacito? La casa de los Orozcos. La casa de los Orozcos, es lo que dice el señor. Es que los dueños, los antepasados, los originales, así apellidaban. Orozco. Orozco. Y la gente que hemos vivido aquí, seguimos con el apellido. Sí. Los Orozcos. Ya de ellos ya no quedarán, ¿no? Pues ya qué. Pero siempre todos nosotros quedamos con el nombre en la frente. Así es, bueno. Para que la gente que nos está viendo y que no conoce este lugar, que se dé una idea. Es una casita muy humilde que está cercada. Y alrededor los arroyos, árboles, la vegetación común que se da por acá en los arroyos. Aquí, aquí, aquí pobremente, aquí, a mí todo el tiempo me ha gustado tener lo de rancho. Gallinas, palombo, gallinas, aquí, aquí hay todo. Hasta lagartijos. O sea, menos económicamente, pues nos hace falta el dinero para tomarnos. No, no, para menos para tomarse. Una fresquecita. No, no, diario, no, nosotros no tenemos de ese rollo de tomar cerveza, no. Son otras obligaciones las que tenemos nosotros. Pues esta enfermedad que tiene usted, imagínese ya con este asunto, ya su familia ya se preocupó. Todos, parejitos. ¿Eh? Sí, porque... ¿Y cómo era su vida, don Jesús, antes, cuando no tenía esto, cuando no le habían detectado esto? ¿Cómo era su vida antes, de que ya...? No, pues se dedicaba a uno a trabajar, a trabajar en el campo, a trabajar aquí, donde lo ocupaban. Esa era la vez. Y ahora ya, pues ya, ya no hay quien ocupe una persona, ya... Ya es otra la vida, ya de puro... De puro... Quebrarse la... Quebrarse a uno la vida en la forma de que... ¡Y bendito sea Dios, no, ahora no tengo que comer! Sí. Llega el sustento. Bueno, les comento que esta vivienda, un servidor la visitó desde hace, ¿qué? Cinco o seis años, no recuerdo ya cuántos años atrás. Cuando andábamos repartiendo... Es la misma, es la misma. Que andábamos repartiendo en Jesús unas despensas bien herando totas, ¿se acuerda? Sí, cómo no. Yo ahí conocí a esta familia hace algunos años. Yo no iba a imaginar que iba a regresar otra vez a este lugar. Mire, Dios nos trajo aquí. ¿Por qué es que tomó agua? Dios nos trajo aquí y por algún motivo, ¿verdad? Solo esperemos que esta visita que hacemos aquí con la familia Banda, pues sirva de algo, que las comidas... Y que vuelvan, que vuelvan a comer sopa. Sí. Que Dios nos vuelva a traer aquí, pero con buenas noticias, ¿verdad? Ojalá, que así sea. Yo le platico también a don Jesús que, miren, ellos se reúnen allá en Estados Unidos. Los migrantes hacen una comida. En esta ocasión lo van a hacer hasta el 11 de octubre. Este mes no van a tener comida. Entonces yo le pido a la gente que se reúne por ahí en el Monte California, que acude con la familia Banda. Si tiene la voluntad de apoyar aquí a don Jesús con estas, con el pago de alguna sesión de hemodiálisis, que lo haga ahí con Lorena o con José. Si no lo quieren mandar a ellos, porque a veces la gente puede apoyar con poquito, pues que dejen un sobrecito y nosotros se los traemos. Hasta el 11 de octubre, ahí para que tengan esa fecha ahí pendiente, ¿verdad? Y bueno, a la gente que es acá de estos lugares que mencioné, de La Lechuguilla, Arroyo Seco, si tienen la voluntad de mandar algo, ustedes ya saben cómo se maneja esto. Yo le mando un saludo a Georgina Díaz. Voy a decir los nombres, a veces no se me enoja. De Antonio García, familias muy bonitas que nos han apoyado en muchas cosas. Y no solamente de estos lugares, Jesús. De allá de Jerez, ¿eh? Gente que ni siquiera conocen ellos, gente la han apoyado, ¿eh? Pues ojalá, ojalá, y mi Padre de Dios nos esté oyendo, nos esté viendo, porque sí hay mucha necesidad. Sí hay mucha necesidad en ese punto de que por medio de la enfermedad, por medio de que se tiene que curar uno, que quiere curarse. Por eso se ve obligado a lo que sigue. Así es. No está hasta tierra, hasta las plantas. No ya ve que mucha gente sí la gusta. Pues bueno. Pues para despedirnos, Leti, ¿usted quiere comentar algo como esposa? ¿Quiere hacerle la petición? Háganle ahora usted de su voz, dígale a la gente que los apoye. Ah, que si nos hacen el favor, que nos apoyen para las curaciones de este hombre. Si nos hacen el favor. Que sabemos que mucho les ayudará. Poco o lo que sea que les manden, ¿verdad? Sí, lo que sea su voluntad. Bueno, pues ahí está la petición, oiga, de esta tarde. A la gente que vaya a ver este video, le encargamos que comparta. Si uno colabora, que nos ayuda a compartir y con eso nos ayuda mucho, oiga. Quizás este video puede rodar y puede llegar a gente que en algún momento vivió por estos lugares, aquí por este barrio. Que sea a distancia de los verúmenes y que digan, Ah, mira, yo conozco al señor Jesús o la señora Leti, ¿eh? Bueno, ojalá y pueda rodar ese video para que llegue a buenas manos. Ojalá que mi Padre de Dios se vea por sus pecadores. Sí. Y encomendarlo a Dios, como siempre. Cada video que hacemos, se lo entregamos a Dios y que Él decida, ¿verdad? Que nos dé buenos resultados y ojalá pronto vengamos, ¿verdad? Con buenas noticias aquí a este domicilio. Por acá tengo a José, a ver, José, ¿qué noticia nos trae por acá? Sí, qué rito tiene. Y queremos aclarar algo. No vamos a tener comida el mes que entra, pero sí vamos a hacer viaje, sí vamos a venir a mediados del mes que entra. Si alguno de los que viven cerca se vive con nosotros, quieren apoyar a las personas, a los que miraron, no más que nos hablen, nos quieren llevar un sobrecito ahí, con el nombre a quien se lo quieren mandar, nosotros lo traeremos con mucho gusto. O si viven lejos, si lo quieren mandar por sale, si viven lejos, se lo pueden mandar a mi esposa Lorena, por sale, los que gusten. En la comida la aplazamos para octubre, octubre, pero el viaje lo tenemos que hacer, porque hay bastantes cosas que traer. Mucha gente se está manejando ahorita con el modo ahí en Tepetongo, en Tepetongo hay un lugar muy conocido, allí hay, yo le aseguro que en Arroyo Seco, todos los puntos que usted transita lo conocen. Allí en Tepetongo pueden depositar la ayuda o del modo que sea en Tepetongo, es la mueblería Martínez, que se puede hablando, ahí se viene de regalo, se viene la ayuda de Tepetongo. A veces la gente batalla. Lo depositan allá y aquí se reclama, nomás con una numeración. El problema es este, que a veces la gente no puede apoyar con mucho, si van a mandar, vamos a suponer 20 dólares, les cobran, les cobran, algunos lugares cobran 10 dólares, no importa lo que sea. La comisión. A veces que la gente no quiere hacer eso, pero si quieren mandármelo por seón, nomás me dicen el nombre de quien lo manda, a quien se lo mandan, yo hago el sobre y se entregan. No, aquí la gente deposita el donativo, lo que quiera mandar allí, nomás el que lo dona tiene que dar la clave, la clave. Son envíos. Ya dando la clave, ya va uno y lo reclama. Pues como sea que te lo tenemos. Sí. Así es. Bueno, adelante José. Aquí seguimos nosotros con el señor Juan Robles, un sobrecito. Muchas gracias Juan. Aquí va otro sobrecito de los que nos dio para entregar para personas necesitadas. y aquí está. Si gusta abrirlo el sobrecito y mirar ahí lo que viene en ese sobrecito. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan, a Juan Robles otra vez, a Teresa. Vamos a abrir el sobrecito don Jesús para saber qué contiene ese sobre. Necesitamos saber qué tiene para que sepa Juan que se entregó. Si tiene un billete azul, ándale pues. Ahí tiene. Y pues aparte, gracias Juan. Gracias. Aquí le vamos a dejar nosotros estos. Por este regalo de este hombre, confiando en la palabra de mi Padre Dios, que Dios lo va a premiar con este favor que nos acaba de hacer. Así es, gracias. Y este viene aquí, parte de... Gracias. Gracias. Esta ayuda no me la esperaba. Mire que Dios es grande, ¿ya ve? Dios se los pague, señores. Dios se los pague. A ver. Gracias, sí. Gracias y Dios les dé más para que mañana o pasado, que vengan aquí a su pobre casa. Que vengan a echarse un taco de sopa. Con confianza. No, no. Muy agradecido. ¿Por qué? Muchas gracias por el tiempo también. Sí, pues muchas gracias. Oiga, pues qué bueno que aquí se le entregó eso. La verdad es una familia que le necesita mucho. Más cuando tiene un problema de este tipo, de llevar a una persona a realizarse dos sesiones por semana de hemodiálisis. Usted sabe lo que cuesta. Pues quién, quién se quiere morir. Caray. Y el señor, fíjense, fue lo que dijo él. Dice, ¿quién sí quiere morir? Porque otra gente, don Jesús, déjeme le digo. Hay gente enferma que dice, yo ya quiero que me lleve la... ¿Quién sabe qué? Sí, hay gente más decidida. Hay gente más decidida. Y no, yo no. Yo quiero, yo quiero que mi Padre Dios me dé licencia de, pues de vivir otro rato más. Porque entre más vive uno más, pues más ve, más... Así es. Oiga, y hablando de todo esto, ¿con quién tengo yo el gusto de estar hablando? Ah, pues mire, nosotros somos los señores banda. José Banda, Lorena Banda. Venga, sí. Venga. Ahí está, mire. Que salga, que salga, que salga este... No, ya lo conocen, está en el fideo. Que salga este pirobo. Ahí está. Ya lo conocen hasta en el fideo. Sí, ¿verdad? Bueno, y ahí está. Una cosita más. Adelante, José. Hay otros sobrecitos que ya están destinados para otras personas, para que no se nos desesperen. Vamos a hacer entrega de esos otros sobrecitos. Primeramente, primeramente Dios. Así es, muchas gracias, José. Sí, pues bueno, oiga, nos vamos. Ahora sí nosotros nos vamos porque hay mucho que hacer allá en Jerez. Mañana vamos a seguir visitando gente en Jerez. Tenemos que darle seguimiento a casos que ya hemos presentado. ¿A qué colonia van allá en Jerez? En la Guadalupe, en un frente popular, por allá lejos. Allá por Ciénaga, vamos a ir mañana. Sí, sí, sí. Sí. Sí sé de dónde me están hablando. Sí. De la colonia Guadalupe. De la Guadalupe. Donde era la terminal vieja. Ah, por allá. Sí. Oiga, pues muchas gracias por compartir, le encargamos. No, no, ustedes. Si sirvió esta petición o este video de algo, ojalá y sirva, ¿verdad? Que pronto nos haga regresar aquí a la casa del Señor Jesús. Así es. Jesús Valdés con la familia Carlos. Sí, aquí, aquí, aquí les damos, aquí les damos, si no tenemos, la buscamos un vaso de agua con, con, con buena, con buena, con buena, con buena fe. Un vaso de agua así se lo ofrecemos. A ver, pues bueno, pues bueno, que así sea. Oiga, muchas gracias, pasen buenas tardes, buenas noches, adiós. Adiós.